Otri, sí. ¿Qué? Las pilas. ¿Por qué? Ah, las pilas también. Ah, como que las pilas también. ¿Qué pasa? A ver, el sonido no lo hemos lanzado antes porque estabais en una clase y no se puede interrumpir al profesor tampoco. Pero hay dos penalizaciones de esa clase. No sé si alguno sabe por quién va y lo quiere decir. ¿Tú? Puede ser. Es que no sé por qué. A mí me he quedado medio dormido. No, medio no. Te hemos visto casi roncar prácticamente. Lo digo muy en serio. Yo le he dicho que me siento mal porque era muy interesante pero me ha dado el bajón de a las cuatro de la tarde las clases que me pasa. Que si no es interactivo me da el bajón y yo no me podía aguantar y no sé, se me han cerrado. Había otra persona que también estaba haciendo esfuerzos muy exagerados. Pero no me he dormido. Ha sido de que se te cayera la cabeza todo el rato. No, pero no me he dormido. Hemos revisado ahora el vídeo. Había un momento que hacía así pero era como no tío, cíntrate y apunta. Sí, has estado haciendo el esfuerzo, es verdad. Yo no he podido más. Pero estabas al límite. Vale, menos mal. No, no, estás penalizado. Tú y tú, los dos. Pero eso es porque por las noches no dormís. Estáis acumulando sueño. Entonces llega un momento que os dormís en la clase. No he dormido yo, yo no me he dormido. Es casi peor que estar jugando a otra cosa. Sí, sí. Porque ya ni siquiera estás escuchando. Yo sí, estabas conectado con él. Y luego... No, no, sí, lo hemos visto. Todo cierto. No. 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 No.